Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV Bienvenidos al canal y a este principio de los diarios perdidos de KissCon Aunque llevemos ya, pues no se que gameplay llevamos, pero sigue siendo un poquito el principio Y que bien que sea así, porque estos principios en los juegos de estrategia por turnos Son los que realmente te terminan atrapando, te terminan enganchando Y sobre todo que te vayas encariñando con tu pelotón de soldados de elite Y en esta ocasión, bueno pues este tipo de partidas, pues un poquito de incertidumbre Donde ya no te llevas simplemente a los profesionales o utilizas siempre a tus profesionales Que van cogiendo experiencia, con los que te vas sintiendo cómodo y seguro Si no, que en esta ocasión como yo nos llevamos a 3, caron fodder 3, 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 caron fodder Me los voy a llevar, y por eso nos vamos a hacer una misión de, bueno pues no se que habréis elegido Si Bangalore India, Buenos Aires, Argentina o Let's Reino Unido Pero nos vamos a leer Reino Unido y no porque sea moderada y Bangalore India difícil Con 4 científicos, sino porque necesito ingenieros Porque espero pronto poder construir esas super armaduras ahí, super tochas ahí Para destruir y meter dentro mis caron fodder para que puedan coger experiencia ahí No me los mate en el campo de batalla, que da mucha pena y jode un montón Además de los recursos, aunque todavía no he comprado reclutas y no se lo que cuestan Pero seguro que cuestan muchos recursos Y si no debería, la vida humana debería valer mucho o no, no os parece Bueno pues aquí lo tenemos, tenemos a nuestro primer caron fodder Que no ha tenido ningún combate, vale, o sea va a ser su primer combate Pero ya de por si es el primer soldado que viene con una adaptación de, pues de genética Con medula ósea adaptativa Y luego, bueno pues, con su color blanco personificado Y con su nombre, que se llama, bueno pues para distinguirle un poquito de todos los demás Porque va a ir en la punta, ahí en el principio, en lo más peligroso Energy Man, ahí va a estar Energy Man Hay tiros, Energy Man La gente se agacha cuando escucha tiros, pero no lo hace Energy Man Y no porque esté loco, sino porque un poquito tan bien Sino porque es un gran profesional de mi equipo de élite de soldados de X-Con Así que bueno, pues tengo yo bastantes esperanzas con mi Energy Man Por otro lado, bueno pues nos llevamos a... A... A Alpha, Alpha, Hulk Alpha, no, pero como era Eh... Tropical Alpha, que me vaya quedando, Tropical Alpha Eh, Tropical Alpha nos la llevamos porque bueno, hace poco le subimos el... Le cogimos la habilidad para poder tener dos granadas Y tenemos dos granadas de aguja Que recordar que las coberturas pues se las pasa un poquito por el forro, vamos O sea, no que se las pase por el forro, sino que la cobertura no va a hacer daño O sea, tenemos que dar al alienígena Pero lo importante de esto es que tenemos dos granadas de aguja Podemos llevar dos, dos Bueno, a ver, luego tenemos a nuestro... Nuestro Cannon Fodder 5, que todavía no tiene nombre Pero tiene un Medikit y eso es muy importante Y luego tenemos a nuestro Franco Tirador Y a nuestro Cannon Fodder 4, que ya va así, va pillando experiencias Este que sería su segundo o tercer combate Y va con el arco Conseguiremos capturar, capturar a un alienígena vivo en esta visión Pues vamos allá, vamos a verlo porque no lo sé Yo lo voy a intentar, lo vamos a intentar En esta, no sé que alienígena, pero lo vamos a intentar Bueno, eh, una Crisalida, no, ya os lo adelanto Si veo una Crisalida, yo de momento corro Iniciar asalto, vamos allá El siguiente despliegue es en el Reino Unido Los últimos datos de tierra indican que los alienígenas Están desplazando por el interior de la ciudad Deberíamos ir allí y asegurar la zona lo más rápido posible Uh, pues claro que sí, jefe central Operación, aliento vacío Resumen de la misión Abducción alienígena en curso Lecturas positivas de señales de energía de mezcla La zona está libre de civiles Y no hay que preocuparse de daños colaterales Objetivo de la misión, neutralizar todos los blancos hostiles Y localizar y obtener los contenedores De mezcla Algo que me gusta a mi mucho Vamos ahí, quiero mezcla Necesito mezcla Para mejoraros, es por vosotros Es por mis soldados Si yo al final, al fin y al cabo Todo lo hago por mis soldados Sean caro foder O sean de elite O sean los que sean Permiso para despegar De acuerdo a Big Sky Otra acá Vale, hostias O sea, no O sea, yo de esto no me acuerdo O sea, que hubiese una riada aquí Con el agua Todo esto O sea, esto en el 2 Lo siguieron diciendo también Porque es que está brutal O sea, parece un día Super post apocalíptico Con todo urbano Todo solitario Todo a oscuras Lúgubre Con esa oscuridad O sea, lo clavaron De verdad que lo clavaron, eh Bueno, pues vamos allá Vamos con ¿Quién mueve? A ver, vamos Primero, primero Nuestro Nick Vamos Vamos a ver Vamos a ver No me gustan los apodos Que os ponéis Son una mierda Y me despistan Que lo sepáis Os los cambiaré todo Madre mía O sea, aquí un pasillo Aquí todo lleno de fuego What a cat A ver, por aquí también Se puede ir Wow No sé si se podría ir Pero Brutalísimo Brutalísimo O sea Empieza brutal Bueno, pues vamos allá Parece que vamos a tener Una estrategia bastante estrecha No veo sitios ahí Para poner a nuestro sniper Para poderlo colocar ahí En una posición de ventaja Así que Como no tiene posición de ventaja Bueno, pues por lo menos Una cobertura completa En el que tenga ángulo Tanto para la derecha Como para la izquierda Vale Pues ahí va nuestro sniper Le dejamos en guardia Todo oculto Todo en sigilo Todo en modo sombra Y vamos a ir avanzando Avanzando despacio Avanzando Tocho Ahí todo grande Vale ¿Dónde está Energyman? Tropicalfa Aquí está Energyman Energyman Te ha tocado Te ha tocado, nene Vamos Vamos ahí Mi Energyman Menuda inauguración Menudo primer combate Ahí En primera línea Vale Fusil de asalto Ahí Dale un poquito de apoyo Otro Cannon Fodder Que este lleva Granada de humo Vamos a dividir Vamos a dividir Ya tengo un contenedor de mezcla Que lo acabo de ver Tenemos cinco turnos Voy a dividir Pero no tanto No tanto Porque creo que en cuanto Nos acercamos ahí Normalmente suelen estar Los contados Esos contenedores de mezcla Y no quiero que en el último turno Como me suele pasar La mayor parte de las veces Y mirad que os lo he dicho muchas veces De no hagáis esto Que os pasa Y luego tenéis los enemigos Por ahí jodiendo Pues yo lo hago Cada dos por tres O sea No parado de hacerlo Vale Dejamos en guardia Turno Súper defensivo Muy bien Trata guardia Y ahora nos vamos a ir A por el contenedor de mezcla Vale Cuatro turnos tenemos Para el contenedor de mezcla Vamos allá Vale Seguimos avanzando No voy a lanzar Que nada de humo No te voy a poner en guardia Todavía Vamos Energyman Para el siguiente turno Eso es tuyo Esperar un momento Porque tendría que meter A alguien aquí primero ¿A quién meto? Al sniper A mi sniper ¿Dónde va? El sniper El sniper En cobertura completa El sniper Vamos ahí Además No sé No sé si me detectaría Algo así En modo camuflaje Vale Cobertura completa O sea Me refiero Que no sé Si yo les detecto A ellos Y ellos me detectarían A mi Si cuando sale De actividad alienígena Yo supongo que sí Porque una vez que los descubres No creo Que se queden ahí Tan tranquilos Ya sabéis Que sale la animación Que te ponen ahí De cara Ahí a los alienígenas Ahí primer plano Ahí ¿Qué? ¿Tienes miedo? No tengo miedo No tengo miedo Ahora se le dirige Bueno un poco Vale A ver A ver A ver A ver Triturador Triturador Divide Divide aquí Vamos 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 Tenemos todo el pasillo Todo esto es nuestro En formación Ok Coño Energyman Tú deberías estar aquí Me he equivocado Vale Y además Que tiene que estar En azul A ver A ver A ver ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Vale Pues tú vas a seguir Por aquí Energyman De momento Porque yo creo Que el contenedor No tenemos No tenemos mucho peligro Para poder cogerlo A ver Vamos allá Vamos allá Lo sabía Joder Lo sabía Bueno No pasa nada Vale Son Son Dos Abrazados Dos cariñosos Dos Melositos Que Que buscan mucho cariño Les encanta el calor No creo que Me ataquen a la primera Pero ya sabemos Que tenemos Dos de aquí Es que son preciosos Son preciosos Y bueno Pues de momento Tampoco No voy a utilizar El humo Le dejo en guardia Por si se acerca A alguno Y ya está Acabamos de terminar De mover Les toca Modo sigilo Ya van Entra en el modo sombra No nos hemos puesto Ningún colgante Ningún dispositivo De esos nuevos Tanto Bueno De la armadura De quitina No Porque no tengo Los materiales Ni de Esos tubos Que te salían De oxígeno De aire Para no asfixiarnos Vale Ametralladora Ligera Pilla Píllame La fórmula La mezcla Me la vas a pillar ya Ya lo sabía yo Que iba a haber Vale No hay problema Pillo la mezcla Pilla la mezcla Y pillas cobertura Perfecto 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 Vale Para el siguiente turno Seguramente me ataquen Vale Los mimosinos Los mimosillos Vale Explota coche Explota coche Explota todos Me mola El otro se ha quedado En el aire ¿No? ¿No? ¿Están ahí los dos? ¿Están ahí los dos? ¿El otro dónde se ha quedado? Que no le veo Bueno Sea como sea Aquí quito cobertura Quito Quito Sí Quito mucha cobertura Vamos allá Misilaco Toma piña De cannon fodder 4 Lanza la piña Lanza la piña Toma cocazo 6 D6 A tomar por culo ese Vale Muy buena Muy buena Muy Pero que muy buena Vale A energy man Le vamos a poner Al frente Que no O te ponemos aquí En guardia A ver No Aquí Vale Avanza 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 Que tú puedes Vale Sí Míralo Está detrás del Contenedor Le ponemos en guardia Esto va bien Vamos Que necesitas apoyo Yo te doy apoyo Vale Le dejamos en guardia También Nuestro sniper Como siempre No tiene blanco Vamos a cambiarle A una posición Ahí en el medio Ahora es visible Que cabrón Ah Que pena Bueno No pasa nada Vale Y le ponemos también En guardia Vale A ver Porque seguramente Tengamos dos mimosos Y este Actividad alienígena Les toca A ver que hace Se le teletransporta No se teletransporta Creo que se teletransporta Se ha teletransportado ¿No? ¿Qué ha pasado? Va a atacar Vale Aquí tenemos uno Vamos al mimoso Vamos al mimoso Ha fallado Ha fallado el sniper No falles este tiro No lo falles No lo falles No lo falles Y lo No No Cuatro Cuatro Ponía fallado Pero cuatro Cuatro está muy bien Por lo menos Para que no lo agarre Después de haberle hecho Daño de cuatro Lo agarra Lo sigue agarrando El cabrón Ah Mierda Estrangulando Vale Está a punto de moribundo Y además Me está estrangulando Al que yo le he puesto ahí Que es Energyman Energyman No puedes contra Energyman Parece una anuncia ahí De 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 Los dibujos ahí Por el poder de Grayskull Vamos ahí Por el poder de Grayskull Que Que nos los vamos a crujir A ver A ver A ver A ver Estoy pensando Estoy pensando Eh ¿Quién necesita experiencia? Los cannon fodder Necesitan experiencia Así que Venga Métele Este es tuyo Para ti Fácil Un caramelito Vale Toma ahí Puntería lografica Muy bien Recuperando el aliento Perfecto Vale Pues te quedas Te quedas en guardia Porque queda otro mimoso Queda otro mimosón Eh Deberías seguir avanzando Vale Te quedas De momento también Te quedas en guardia A ver Sniper Te tomo aquí al lado Vale Toma ahí Media cobertura La parte de enfrente De la moto Curioso No Este turno En guardia Un poquito Un poco la defensiva Porque el otro Tiene que estar a punto Tiene que estar a punto De salir No sale El otro mimoso Vale No se le han recuperado Puntos de vida En Ergin Man Eh Avanzamos Avanzamos Vale Siguiente Contenedor Cuatro de mezcla De momento no le pongo en guardia Seguimos avanzando Vale Ni de coña Voy a poner el sniper ahí El del humo Si El del humo Si Vamos ahí Mi cannon fodder 5 Vale No hay problema Contaba con ello Mientras no pierda Lo del contenedor No hay problema Vale A ver Al sniper Le quiero aquí Es hora de correr Recordar Que tenemos a un mimosón Por ahí todavía Vale O sea No simplemente Esos tres enemigos Sino Que la cosa Se puede poner Muy seria En cualquier momento Que seguramente Sea el siguiente turno Vale A ver Es que ya que pierdo Los puntos de acción En los que no voy a poder Ponerle en guardia Vale Por aquí Por la derecha Lo estamos dejando Un poco solo No hay problema Vale Desde aquí No creo que vaya A poder disparar No lo voy a seguir avanzando De todas maneras No sería un buen tiro Hay muchísima distancia Prefiero ir Colocándolos Vale Lo va a tener Muy difícil De sobrevivir ¿Eh? Cannon fodder 5 Actividad alienígena Vamos allá Vale Lo primero Control mental Le pone el escudo Más uno de energía Pero ya sabéis Que tiene ahí Un punto débil Que ahora mismo Si matamos al que le ponen El escudo de energía Mueren los dos Ok Ataca Contenido Contiene ahora mi sniper En todo el medio De la pantalla Contaba con él Y aquí está el mimoso A por el sniper Caído el cabrón Como lo sabía Tienen miedo a mi sniper No me extraña Normal Menudos tiracos que pega No falla ni una Últimamente Vamos Tiene yo creo Un 98% Un 97% De probabilidades De acertarlo todo No es así de bueno Vale No queréis que pille la mezcla Veremos como lo hago Vamos a esperar De momento Dejamos ahí a Cannon fodder 5 Apañándonos Un poco Ale Sniper Me lo reservo Me lo reservo Me lo reservo Mira que tiro A ver Misilaco ¿Alguno tiene misilaco Para el coche? ¿Tienes misilaco Para el coche? No Tienes granada Y la granada No creo que te llegue Pero 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 Así sí Así sí que llega Así sí que llega Vale Perfecto O sea Esto no lo esperabais Querías una granada Pues aquí Tenéis una granada De parte De Energyman Energyman Es un superhéroe Sí Igual Tres Toma Toma Tres Jódete Lo siento Por vosotros Mis pequeños bichos Vale Pues Esa Parte Solucionada Sigo reservándome La granada De humo Hay que quitar Al Bicho este Hay que quitarlo Vale No tengo misilaco No tengo misilaco Tengo que intentar Coger a uno Pero No quería Que fuese este No quería Que fuese este Vale Pues yo creo Que en esta Lo voy a tener También Bastante Difícil A ver Joder Me encantaría Meterle Una gran aguja Para ver Que tal Como funciona Me cargo La mezcla Claro No 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 Olvídalo Olvídalo Vale Vamos a Tepillarnos A este Dale Que tiene Palas Ahí 6 de crítico A tomar por culo Muy buena Recuperando aliento Vamos ahí Vamos ahí Vale Le ponemos a media cobertura Avanzamos Hostia Con la granada De aguja Creo que sería perfecto Ahora mismo Porque Si no Destruye el entorno Lo que pasa que Claro Corremos el riesgo Yo creo que no nos compensa Pero Ya más adelante Si lo supiésemos La granada de aguja En principio Las estructuras Todo lo que es Coberturas y todo No lo destruye Porque Si dice que no les hace daño Al revés O sea A través De esas coberturas Debe ser que no lo destruye Por lo cual Esas alfileres Esas agujas Se clavarían En el bicho En el alienígena Y podría conservar esto Vale De momento Yo tenía ya planeado Otra estrategia Así que no hay problema Vale 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 Y no utilizar Disparo y no utilizar Disparo y capacitante Con el fusil Del francotirador ¿Puedes hacer eso? 1% Vale Es que está contenido O sea Acaba de tener asfixia Digo No puede ser Digo No, no Ay Perdón Perdón Vale Vas a flipar Vas a flipar Muy fuerte Y lo sabes Lo rodeamos Aquí no vería un carajo Vale Granada de humo Todavía me quedan Tres turnos De la mezcla Voy a intentar Pillarlo Vamos a intentar Cazarlo Vale Este sigue Contenido Es que si lo pongo En guardia Lo mismo Se lo cruje ¿Sabéis? No sé Qué hacer En guardia Lo mismo Le meto un tiraco Ahí Que me lo jode Vivo Le debería Disparar Con la pistola Vale Lo ponemos Con la pistola Y ahora Si lo ponemos En guardia Vale ¿Dónde está El del lanzar Bueno Lo veremos Ya en el siguiente Turno Dónde está A ti Te voy a poner Aquí detrás También Por si la cosa Se va un poquito De madre Vamos allá Vamos allá Movimiento Movimiento Quiero movimiento Mezcla Recuperable Tres turnos What a cat Cuatro Le ha metido Cuatro Al sniper El cabrón Vale Con eso No contaba Con que le metieran Cuatro A mi sniper Vale ¿Dónde está El del botiquín? ¿Dónde está El del botiquín? Va a ser El canon Joder Míralo Canon fighter 5 Tendría que ponerme Aquí Retroceder Pierdo la mezcla Con el sniper Lo que puedo hacer Con el sniper Es resguardarlo Cubrirlo Aquí Es lo que voy a hacer Vale Vale, vale Porque la mezcla No la quiero perder A ver Aturdir Este es el de lanzarcos Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Este se acercaría Este ya pilla la mezcla Pilla la mezcla Y se pira ¿Sabes? Ahí Recoger mezcla No, 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 no A ver Recoger mezcla No me la líes Es un momento delicado Recogida la mezcla Nos vamos de aquí Vale Volvemos otra vez Al mismo sitio Vale Ametralladora Lo mismo Es que lo mismo Te lo fundes Granada A ver Yo creo que no le hago nada A la cobertura Y si se la hago ya Me da un poquito igual No sé cuánto le quitaría Causa daño A las unidades Y este Es que tiene cuatro Es que tiene cuatro A ver si le podemos quitar uno Ahí iría Eh... No tiene tiro No tiene tiro Te dejo en guardia Por lo que pueda pasar Es que no la quiero dejar No le quiero dejar en guardia Vale Resguardarse Actividad alienígena A ver que hace Vale Se mueve Una vez que ya no tiene mezcla Pistola 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 Mierda Ha fallado Tío ¿Por qué? O sea Le hubieras metido Uno Uno Dos como mucho O sea No hacía falta más Rozarle Joder Y encima flanqueado Y me ha fallado eso Perfecto Energyman El nuevo Energyman Tenemos a Luckyman Y tenemos a Energyman Menudo equipazo Van a hacer los dos Como si lo viera Vale 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 Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Vale Y le metes con la pistola Desde aquí Joder Que mala cobertura Tienes para meterle Con la pistola Es que si no Ya me lo cargo ¿No? Venga Cambio a pistola No me lo falles Joder 52% Vamos allá Dale 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 Oh Dios Que paquete Sois Joder Vale Pues a este Le dejo en guardia Nada No le muevo Estoy tentado Pero no le muevo Joder Es que me va Me va a joder Me va a joder Bueno Pues lo voy a intentar Desde aquí Es muy malo O sea Creo que me va a dar Un porcentaje Malísimo Ponte la pistola Vale Está con la pistola ¿No? Disparo con pistola Inflingidos de daño 70% A ver si se lo quita Venga Dale Dale Joder Dale Bien 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 Creo que lo tenemos Creo Que lo tenemos Vale Tendré que estar a su lado Claro Con el lanzarcos Vamos allá Sí Seis Se lo puedo meter Aturdir Vale Y le quitamos tres Dale Dale Con el arco Dale Energyman Dale Que nos lo llevamos Flotador Está aturdido Misión cumplida Operación aliento vacía Abducción alienígena Let's red Reunido Y mezcla recogida Dos 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 Lo hemos conseguido Completada Whatacad Y encima un flotador Que no me he llevado Un sector Y ahí Que son dos plantitos Y más esponjosos No Hombre Ya si me hubiese llevado Un mimoso Ya habría sido la pera Pero O sea Habría sido la hostia Pero Es lo que tiene No se puede No se puede Conseguir todo Bueno Con Lo que O sea De lo que me alegro Es de sacar A todos los hombres De ahí Eso es lo importante Conseguir la mezcla También es lo importante Y joder Completar el objetivo Principal Que de eso se trataba Vale Pues lo hemos hecho Y además Que tenemos Pues cuatro ingenieros Tenemos que tener Cuatro ingenieros nuevos A ver Cannon Fodder O sea Cepillé Se ha sido fácil Pero este podría ser Un auténtico punto de inflexión En nuestra investigación No solo podemos Interrogar al sujeto Disponer de un alienígena vivo Nos proporciona un conocimiento Mucho más profundo De su fisiología Los preparativos De la instalación De contención Ya están en marcha Whatacad Bueno pues tenemos Una investigación disponible Fusil de plasma ligero E interrogatorio De un flotador Fusil de plasma ligero Genial Continuar Vale El pelotón de X-Con Desplegado en Reino Unido Ha detenido La abducción alienígena De LEDs En Reino Unido Agradecen tu ayuda Y esperan que estas recompensas Sean útiles Para el proyecto X-Con Eh A cambio Bueno pues el pánico Ha aumentado en Sudamérica Y el pánico ha aumentado En Asia El pánico en Reino Unido Ha disminuido en uno Recuerde Estaremos observando Oh 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 Vale Vámonos al cuartel Nos vamos al cuartel Vamos a ver los soldados Cannon Fodder 4 A ver nuestro Cannon Fodder 4 A que subes Habilidades Eh Sube Sube Hostia Y sigues con un Cannon Fodder 4 Pero si estás hecho ya Todo un pro Teniente A ver Concede más 50% de daño Contra enemigos robóticos Esto ya Reacción rápida Concede un segundo disparo Reacción Si se está en guardia Vale Este de aquí Vale Eh Impulsor Me gusta Cannon Fodder Se lo vamos a cambiar Eh O sea Si 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 Se lo vamos a cambiar Vamos a personalizarlo Eh Ya no serás un Cannon Fodder Nunca más Le voy a llamar Pulse Por la última Habilidad que tenemos Así De De impulsivo De Además me gusta Tiene pinta Pulse Vale Vamos a quitarle El Fodder 4 De momento le ponemos Un punto Ya El resto Del nombre Se lo ganará En las partidas Con las misiones Que haga O a lo mejor Bueno pues Como por ejemplo Tengo a Smokey Que ahora se llama Smokey Medikit me parece Porque tiene Es lo de Smokey Lo de las granadas Tiene el Medikit Que lo puede usar Dos veces Y ese nombre complementario Aparte de darle Su personalidad Pues también me hace Que yo pueda Rápidamente decir Bueno que habilidades Tiene Para poder compaginarlo Con el resto De mis soldados ¿No? Y poder hacer estrategias Pues más rápido Y no pensar Porque es verdad Que si no te lo tiene Que estar memorizando Tienes que saberlo Todo muy bien Y para eso Yo creo que tienes Que utilizar siempre Los mismos operativos Y a mi esto de Que me vayan viniendo Canon foder E irlos mezclando Y todo eso Me está molando mucho Vale inglés A ver No Ya tengo Alemán También tengo También tengo Un polaco Italiano También tengo Tengo ruso También Español Inglés Bueno pues Pulse Pulse Italiano No Polaco Tampoco Ruso Pulse Español Venga pues inglés Pulse inglés Sí Vale Ok Vale pero así no O sea Ya vamos a cambiarte El color Porque eres pesada Así que Tiras a un color De tono de armadura Más rojizo Vale Tirando a rojizo Ahí va Vale Adorno de armadura A ver que armadura tienes What a cat Esta no Aquí para un pesado Me mola Me mola Y esta también Me gusta Vale Bueno la verdad es que me gustan todas Porque esta me acaba de enamorar Se ve que sí Vale sí O sea esta me ha enamorado Me has enamorado con este pedazo de armadura Guapísima la armadura Vale Solo energy man A ver que tienes Energy man Habilidades Vamos a subir la animidad Otro pesado What a cat con los pesados Venga pues le viene bien Y de momento pues yo creo que los colores Se los ha ganado o no se los ha ganado Se los ha ganado Venga vamos a personificarlo Vamos a ponerle el color rojo Ya Personalizar Vamos ahí Te lo has ganado tu color rojo Y el color rojo Pues aparte de ser pues todo un honor llevarlo También implica pues una muy grande responsabilidad Porque va a estar ahí pues siempre ¿No? En la primera línea de fuego Donde está todo el peligro Donde Donde muere Donde muere la gente Vamos a ponerle Porque la armadura la otra me ha encantado A ver Y esta bueno pues Ahí con los Ah vale O sea Perdón perdón Que me estoy equivocando Te quedas con el rojo Ah y esta va así con el chaleco Y eso por qué Pero si tienes armadura de la guay Ah porque el otro es pesada Claro Bueno pues por lo menos sin mangas no Vale O sea no me vaya sin mangas tío Por ahí Ahí a combatir O sea eso es raro Hasta los parados de la indígena Te van a disparar solo por eso Venga Pues tenemos ya todos nuestros soldados preparados Vamos a echar un vistazo a investigación A ver cómo va Vale pues vamos a cambiar entonces el proyecto de investigación Para interrogatorio de flotador Que va a durar dos días Lo otro teníamos ahí rápido cinco días O sea que lo cambiamos Vamos ahí Interrógame al flotador Que eso de que no lo vamos a poder aguantar en la instalación de contención durante mucho tiempo No me ha gustado nada Vamos ahí Que más genio tiene el flotador eh Está Tom Fury Vale pues ahí le dejamos con la investigación Vamos a ver Cambiar de proyecto Visitar el laboratorio de genética Hacer los archivos de investigación Estoy pensando en pillar uno de esos collares con aire Llegaron los nuevos ingenieros comandantes Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo Porque para el chaleco de nanofibras A ver para esto todavía no tenemos Cuatro cadáveres de cristalidad Todavía no tenemos para esto Tendríamos para pillar esto Coste 22 Pero ya habéis visto lo aleatorio que es O sea esto El mimoso te puede atacar a cualquier unidad Y no voy a llevar a todos los mimosos con estos Cuando tengo Necesito granadas Necesito el escope para fusil de francotirador Necesito Necesito muchas cosas O sea Chaleco de nanofibras No de momento no voy a invertir materiales en eso Armadura de caparazón Creo que ya tienen todos la suya Si no esto es al instante Se compra enseguida Vamos a ver en construir y comprar Bueno instalaciones Construir instalaciones Vale ya tenemos el generador de energía Ascensor O sea que podemos seguir con mis instalaciones Que teníamos ahí para hacer la fundición Vale laboratorio de cibernética Y luego laboratorio de cibernética Lo podríamos hacer al revés también Aquí podrás construir ciber trajes Y luego al otro lado Fundición generador de energía Lo podríamos hacer así Laboratorio de cibernética Fundición Desarrollan unos objetos de combate Mejora los objetos existentes de la fundición Cuenta como taller Para recibir bonificaciones adyacentes Se lo podemos poner luego Y de momento Hacer el laboratorio de cibernética Lo que pasa es que luego Yo me conozco Voy a hacerme el laboratorio de cibernética Me voy a poner a gastarme aquí recursos Y dinero Y no voy a tener dinero para la fundición Que no Venga Podría tener los dos Estos son 75 Y estos son Laboratorio de cibernética Estos son 50 De potencia 3 ¡Oh! Potencia A Joder Digo 8 No, esto es el nexo de satélite Venga, vamos a intentarlo A ver, fundición Iniciar construcción Porque como veo que no me he decidido A ver si podemos hacer las dos Frenador de energía, vale Fundición Ah, mierda Tengo que excavar O atacar O atacar Vale Bueno, pues no pasa nada Entonces me quedo con fundición Y excavando Para tenerlo aquí ya preparado Para lo siguiente Construir instalación No excavar Seguimos excavando Porque que podría construir Nada, no podría construir Nada más Así que de momento Por aquí hemos terminado Vamos un momento al cuartel Porque no sé si me quedan medallas Tengo medallas Mira No miedo Renombrar medalla No, conceder medalla Se la vamos a conceder A alguien que la va a necesitar Mucho Que acaba de tener Su primer color rojo Que es Energyman Así que venga Confirmar para Energyman Sí Que tiene que estar ahí En primera línea No puede tener miedo A nada Que no, Energyman Vamos ahí Energyman Muy bien Estás reclutado Preparado Para combatir Contra las hordas alienígenas Vale Pues ahora ya sí Que lo tenemos todo Y nos podemos ir Tranquilamente A buscar actividad A ver Dos días de interrogatorio flotador Ahí le tenemos Interrógamelo Interrógale ¿Cómo ha ido, doctora? ¿Cómo ha ido eso? Mejor de lo esperado Antes de que pereciera la criatura Pude extraerle nueva información ¿Me está diciendo que esa cosa habló con usted? No exactamente Pero cuando se tiene acceso Al cerebro de una criatura Es posible discernir Ciertos patrones Imágenes y pensamientos recientes ¿Y en qué estaba pensando Nuestro amigo exactamente? Esta imagen apareció Varias veces En los patrones de pensamiento De la criatura Durante el procedimiento Ya nos hemos encontrado Con esa cosa, doctora Dudo mucho que esta sea La gran novedad Que... Y... Había una conexión neural En la mente de la criatura Entre esta imagen Y esta Es esa cosa Que desapareció de pronto Cuando abatimos Nuestro primer ovni Y déjeme adivinarlo El que apareció ¿Usted querrá también juguetear con su cabeza? Es la siguiente pieza del rompecabezas Sí Y esta vez En vez de eliminarla Sugiero que intentemos capturarla con vida Sí Quiero Quiero y lo haremos O sea Sí What a cat Vale Otra misión Interrogar flotador Proyecto de investigación completado Nueva investigación Vamos allá Porque esto ya lo hemos conseguido Capturar a un alienígena intruso Así se llama Nuevo objetivo Capturar a un alienígena intruso Tecnología básica de armadura Crédito de investigación obtenido ¡Oh! ¡Dios! Dime que es una armadura con cohetes Por lo que podemos ver El ejemplar conocido como flotador Es un ser apenas consciente Al menos de cualquier forma Que implique inteligencia Quizás sea una maniobra Intencionada de los alienígenas Pero en cualquier caso El flotador fue extremadamente agresivo Durante el interrogatorio El aspecto más interesante De su extraño físico Es el módulo de propulsión Integrado en porción restante De su torno superperdio Perdón En la porción restante De su torso superior Durante pruebas de vuelo Controlado dentro de los laboratorios Pudimos observar Como el flotador es capaz De controlar y modular El flujo de energía Hacia su propio sistema de propulsión Esto Este significativo descubrimiento Sin duda Beneficiará nuestra investigación De la tecnología alienígena Pues trataremos de adaptar Estos principios Para nuestros propios propósitos Tecnología básica De armadura Vale, sí Esto, esto Ya es que lo leo todo Todo lo leo Vale, me mola Me mola mucho Venga Pues Fuente de energía OVNI Que sería lo siguiente Pues las armas de rayo Que era lo que estaba ¿No? Rápido Cinco días Cinco ¿Qué coño? No Armadura pesada Además son lo mismo Cinco días Cinco días Sí, sí, sí Armadura pesada Alienígena tan extraña Dame tiempo Genética Descubrimos al abatir el primer ovni Es todo lo que tenemos de momento Para ir avanzando Resultar créditos de investigación Hacer los archivos de investigación Cambiar proyectos de investigación Se va ampliando todo Venga Vale, pues seguimos Buscar actividad Fundición Tenemos la fundición Traje ligero Informe del consejo En dos días El informe del consejo Pues ya Aquí viene El dinerito Transmisión Entrante Dinerito Entrante Dame Dame dinero Dame Su puta madre Sudáfrica Argentina Estados Unidos Francia Necesitamos Sin cobertura Sin cobertura What a cat Conocimiento experto Vale, 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 vale Seguiremos en contacto comandante Vale, vamos a hacer una instalación Pero la vamos a hacer ya Porque nos hace falta O sea, nos hace mucha falta Construir instalaciones A ver Vapor Cambando Necesito Termogenerador Necesito para construir 200 Los generadores de energía térmica Producen más 20 de energía Pero se deben construir sobre un respiradero Vale, pues Y luego Transmisión de satélite Laboratorio de cibernética Nexo de satélite Joder Cuánto le hace falta Nexo de satélite Necesito para construir 8 de potencia 15 ingenieros 250 25 aleaciones Bueno, pues esto de momento No lo vamos a poder construir, ¿no? Generador de energía Transmisión de satélite Necesito para construir 5 de potencia 10 ingenieros 100 Un equipo de ingenieros Monotoriza la señal Cada transmisión de satélite Que es capaz de recibir la información De dos satélites de X-Con Pues esto es lo que necesita A ver Bonificación de capacidad de satélite Por cada transmisión de satélite Y asciende entre sí Vale, pues esto Creo que ya lo tendría Todo para satélites Construir instalaciones Vamos a hacer El termogenerador ¿Vale? Transmisión en el laboratorio Este es el generador de energía Un termogenerador ¿Vale? Vamos a empezar a construir Es una pasta Pero Pero Creo que Que va a estar bastante bien Y esto sí O sea Lo de los satélites A ver Ya no tengo para Para ponerlo No tengo ¿Qué es lo que me faltaría? Para poner un nexo de satélite O sea Nexo no Eso será más adelante Para poner transmisión de satélite 5 de potencia 10 ingenieros 100 Me haría falta 100 De dinero Y me quedo sin dinero Y ahora se me van a construir Las armaduras Y voy a necesitar dinero Para las armaduras En tiempos de guerra Siempre hay un líder A un general Alguien que da las órdenes Vale Estos alienígenas No pueden ser distintos La cuestión es ¿Qué clase de poder o autoridad Hace falta Para controlar Un espectro tan amplio De especies alienígenas? Buena pregunta ¿Qué incentivo tienen Para seguir con este plan? Muy buena pregunta Doctor Jin Muy buena pregunta Vale Buscar actividad Seguimos Vale Estamos detectando Un nuevo contacto Mucho más grande Que ninguno de los que hemos encontrado Anteriormente En Guataca Recomiendo enviar a nuestros cazas Mejor equipados Si pretendemos encarar a esa nave Vale Ha dicho Desplegar a nuestros cazas En plural Vale Vamos a ver Bueno Esto No Venga vale Buscar Misil avalancha preparado A ver Misil avalancha preparado Voy a mirar Una cosa antes En el hangar Nos vamos a ir al hangar Porque yo les puse He dicho que me iba a ir al hangar Que quiero ir al hangar Ver lista de naves Porque yo les puse O sea Les compré Del equipamiento O sea Les compré El escudo Y todo O sea Lo que pasa es Desde aquí Parece que no se le puede poner Cuervo 4 Cuervo 4 O sea En principio Debería tenerlo Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Vale Y como no las tengo Todas conmigo Lo que si que podemos hacer A ver Vale Buscar Omni 3 Es que estoy pensando En guardar la partida Porque no se que es Lo que va a pasar Y si lo perdemos Si lo perdemos Si La voy a guardar Vamos a guardar la partida A ver Guardar partida Guardala Siguiente Vale Guardando Ahí lo tenemos Ok Porque si no Yo tengo que cargar la partida Y volverlo Porque o sea No voy a perder las naves Tan pronto Sobre todo Por un fallo Porque esto no es cuestión De estrategia No es cuestión de combate No es cuestión de que lo haya hecho mal Es cuestión de desconocimiento Un poquito Prueba Ensayo O sea Ensayo y error Así que vamos allá Omni 3 Quiero mandarte Pues si Para lanzar caza Quiero mandarlos todos Pero Puedo mandar otro Quiero mandarle otro Vale Si lo para No No puedo mandarle otro A ver Interceptando nave Vale Veis Tiene lo de apuntar Tiene lo de esquivar Hostias 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 Voy a atacar Voy a atacar Voy a atacar Vale Interceptor No puedo seguir Persiguiendo a los Ni objetivo Interceptor Ha sido abatido Salir del informe Vale Pues esto Es lo que me imaginaba Es que no sé Si se puede controlar O se puede hacer algo Voy a probar con la otra nave Buscar A ver Omni 3 Vamos a probarlo Haz clic para lanzar caza Vale Lanzamos el otro caza A ver si me dejan Porque ponía ahí Esquivar Pero No me ha dejado esquivar ¿Ves? Aquí esquivar Apuntar Me deja O no me deja darle Vale Le doy Esquivar Nada Vale Ahora Ahora lo he derribado Ya después de un interceptor Que me ha derribado Él Y esto de esquivar Y darle aquí Yo no sé muy bien Como va Vale Pues voy a cargar La otra partida Y voy a practicar esto Porque Esto no puede ser así A ver como con el otro interceptor A ver si puedo esquivar Con Con lo que te pone abajo A ver si encuentro la manera Porque ya sabéis Que los controles Cuando salen Este tipo de interfaz Que ya no estás en el combate Bueno el combate Ya lo habéis visto Que va un poquito mal ¿No? Que tienes que apuntar A otro sitio Donde va tu operativo Pero ya Cuando sales a la interfaz En los menús Donde tienes que mover Tanto los soldados Como por toda la base Como esto de aquí Es una mierda Que yo no sé Como lo sacaron así O sea Super mal No sé si es que Bueno no tengo ni idea De por qué Y tampoco Porque no se ha arreglado todavía Porque es que el juego Está genial Le voy a cargar la partida Y ya nos veremos En el siguiente gameplay Que seguramente sea Pues para Recopilar Todos los materiales Y atacarlos Y si es posible Conseguir Esa otra misión principal Que sería un punto A nuestro favor A estas alturas El después de haber conseguido La primera misión principal Conseguir la siguiente En nada de tiempo Sería todo un acierto A ver si para el siguiente gameplay Lo conseguimos Si es así Pues genial Y si no Pues nada Estaremos juntos Para sufrir Para lo bueno Y para lo malo Nos vemos Soy Seven Y habéis estado en Seven Space Monkey TV Huétacar Huétacar